en Ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba Ecomedios 1220. Quedate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a Mix Económico, último programa de noviembre. Increíble cómo se está pasando el año. Bueno, aquí estamos, ¿no? Para traerte toda la información en jornadas que son realmente muy activas. porque corre el tiempo y la cuenta regresiva para la asunción del presidente electo ya está en el tramo final. Con muchas definiciones en cuanto, no tanto a equipo, ¿no? El equipo más o menos que se sostiene en la misma línea. Hay mucho ruido alrededor de todos los temas económicos. Porque, bueno, el que parecía que iba a ser ministro de Economía no es ministro de Economía. El que parecía que iba a ser presidente del Banco Central no es presidente del Banco Central. Y así vamos, ¿no? Pero, evidentemente, Javier Milei está haciendo un acercamiento clave en los Estados Unidos en esta primera gira presidencial, en donde, va, presidencial, como presidente electo, ¿no? Pero ya marcando y definiendo, efectivamente, cuál es su ruta de trabajo para lo que va a ser su plan de gobierno en la Argentina. Y hoy, por supuesto, que empezó la gira en la ciudad de Nueva York y tuvo encuentros realmente importantes, más allá de lo específicamente puntual que tiene que ver con su religión. Y la primera actividad que realizó en ese sentido en la ciudad de Nueva York, la clave estuvo o empezó a diseñarse ya a partir del mediodía, cuando se encontró con el ex presidente Bill Clinton. Y además también tuvo un encuentro con Dodd, que es un funcionario muy importante en lo que es el gobierno de Biden, en el actual gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de Chris Dodd. Así que empezó esta gira con un buen andar, un andar seguro. Obviamente que, imagínense, en lo que es los Estados Unidos hablar o llevar una propuesta de un país ordenado con cuentas ordenadas, de un plan económico que sea de ajuste. Es como música para los oídos, ¿no? Entonces, así es como está siendo visto todo este programa que presenta Javier Milei, en donde sabemos que desde el principio, él dice, la reforma del Estado es el puntapié inicial de todo lo que él propone en materia económica y, en ese sentido, buscar que el Estado deje de ser un elefante en un bazar, ¿no es cierto?, en donde las cuentas sean tan abultadas que sea imposible. Entonces, seguir manteniendo este nivel de gasto público. Por supuesto que trae muchas complicaciones las definiciones que ha hecho Javier Milei en cuanto a incertidumbre, a lo que puede suceder con ciertos pagos del Estado, pero para eso hay tiempo. Lo que sí también quedó claro es la definición que hizo Javier Milei, que seguramente se lo está anticipando a estos grandes nombres del gobierno de los Estados Unidos antes que a nosotros, ¿no?, porque él ya se ha comprometido a que el 11 de diciembre va a enviar una reforma del Estado y seguramente eso ya lo debe estar blanqueando en sus visitas a los Estados Unidos. Más allá de los encuentros que tuvo con Chris Dodd y con Bill Clinton, además de eso, es decir, él se vio con el expresidente de los Estados Unidos, con un hombre de extrema confianza de Biden, y que se han ido muy entusiasmados de ese encuentro que se realizó, ya les digo, en Nueva York. La gira sigue por Washington, un distrito clave, ¿no es cierto? Y en ese sentido también Jake Sullivan, otro hombre importantísimo en lo que es la Casa Blanca, ha aceptado y ha reconocido el encuentro que mañana tendrá con el presidente electo Javier Milei. Así que podríamos decir que la visita de Milei a los Estados Unidos, que tiene un plazo corto, ¿no?, porque ya mañana regresa para la Argentina, es ida y vuelta prácticamente, es simplemente ir a presentar esto, ¿no? Se espera además que mantenga encuentros con el Fondo Monetario Internacional, que ya ha tenido conversaciones, de hecho lo hemos visto que por redes sociales lo ha expresado la propia Cristalina Chercheva, del encuentro con Javier Milei, y se avanza entonces en lo que es un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, un camino que se está andando y que, ya les digo, los términos, el planteo que hace Javier Milei a los oídos del gobierno americano son como música, ¿no?, música bien orquestada, ¿no? Es una música que no está entonada, ¿eh? Música sumamente entonada y que claramente está obteniendo una buena señal para comenzar entonces en su gestión el 11 de diciembre con un apoyo internacional. Se está trabajando en varios sentidos en ese aspecto, también ha sido muy importante las conversaciones que ha tenido Diana Mondino con, digamos, con el actual embajador argentino en Brasil, estamos hablando de Daniel Scioli, que posiblemente incluso pudiera continuar, tiene posibilidades de continuar en, al menos en una primera instancia, ¿no? Y en este marco, obviamente que es uno de los socios principales y de esa forma también se empezarían a limar esas diferencias que se han planteado de uno y de otro lado, tanto desde Javier Milei con Lula como de Lula con Javier Milei, que recordemos hubo la recomendación de un equipo de comunicación que fue, que ayudó a Lula a volver al poder, que estuvo trabajando en la campaña del que fue el otro candidato por la presidencia, Sergio Massa. Bueno, mucha información en materia económica, en materia política. Vamos a una pequeña pausa y seguimos aquí en Mix Económico. No te vayas. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa. Hablar con alguien o conocer tus derechos. Llama al 102 o buscarnos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país. Para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. En San Miguel cada día procesamos 2.600 toneladas de limones para más de 250 clientes en 60 países. Somos los líderes mundiales en el procesamiento industrial de limones. Seguinos en nuestras redes, arroba San Miguel Global. Y visitanos en nuestro nuevo sitio en internet www.sanmiguelglobal.com San Miguel, el líder mundial en procesamiento industrial de limones. La empresa número 1 en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta. Aprendiendo de los errores. Lidera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo Modo Geneia. Estás por viajar. No importa donde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito. Opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer. Cuidemos lo bueno. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. En Laboratorios Vagó. Impulsamos tu bienestar y el de tu familia. Por eso, tenemos un compromiso con el desarrollo sustentable que potencia la transformación social y protege el medio ambiente. Porque queremos cuidar tu salud y también la de las futuras generaciones. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Y sí, seguimos aquí en Mix Económico y, como siempre, con temas de actualidad. Y por eso, la tenemos en línea a Isabel Quintero. Ella es gerente de marketing de contenidos de Vibrand. Vibrand es, yo le digo Vibrand y después ella me dirá a ver si lo pronunciamos así o no. Pero, bueno, es una billetera digital. Buenas noches, Isabel. ¿Cómo estás? Acá Laura Ojeda y toda la audiencia de comedios te escuchamos. Hola, Laura. Saludos a toda la audiencia. Lucia, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para hablar de un tema que en lo particular me parece fantástico. Por supuesto. Y a los argentinos hablas de dólares y ya nos brillan los ojos, ¿no es cierto? Por eso, Vibrand es una billetera digital que justamente lo que hace es trabajar con dólares digitales, ¿no es cierto? Es correcto. Bueno, te hablo un poquito de la historia de Vibrand. Vibrand, bueno, yo le digo Vibrand que es como se pronuncia en inglés. Me imaginé que era Vibrand, pero... Pero está bien si le dices Vibrand, no hay problema. Al final lo mismo es Vibrante. Esa es la historia del nombre, ¿no? Que sea Vibrante, que sea algo llamativo y de uso importante. Entonces, bueno, Vibrand es una billetera digital, como decía, que fue desarrollada sobre la red de Stellar, que es una blockchain muy similar a la de Bitcoin y a la de Ethereum. Y, bueno, nació para específicamente dar respuesta a la problemática de la Argentina con respecto a, bueno, la fluctuación fuerte de su moneda. Y, bueno, ya no tengo que explicarte mucho por lo que han tenido que pasar los argentinos por mucho tiempo. Claro, no. Incluso, ¿sabes? El tema que se me ocurre siempre pensar es aquellos... Argentina es, por supuesto, un país que tiene mucho talento, mucho talento humano y mucho talento humano que nosotros exportamos, ¿no es cierto? Pero que, sobre todo en estos gobiernos como el que todavía tenemos, en donde se ponen tantos cepos a, digamos, a poder recibir y a cobrar servicios de otras latitudes. Entonces, todos aquellos que venden servicios al exterior no saben ni cómo hacer para recibir los dólares, ¿no? Entonces, me parece que es una alternativa a esa dificultad. Sí, correcto. Por una parte, como mencionas, cualquier usuario tenga acceso o no a dólares o a trabajos en el extranjero. Pueden comprar en cualquier momento en la facilidad de su hogar, solo con tener internet y un celular y descargar la app y crear una cuenta que es bastante rápido y sencillo. Pueden escapar de esos cepos y de esos límites y comprar básicamente cualquier cantidad de USDC que trabaja en paridad con el dólar americano, ¿no? Con el USD. Pero, por otra parte, tenemos asociaciones bien interesantes con actores bien fuertes y de renombre en el ecosistema cripto, por supuesto, de Argentina. Entre ellos, Bidwage, por ejemplo, que es una plataforma que facilita la recepción de honorarios desde el extranjero para freelancers y trabajadores remotos, que, como dices, es un grupo bastante amplio de fuerza de trabajo que está aprovechando la oportunidad de trabajar para afuera y cobrar en una moneda más fuerte. Entonces, a ver, pongamos el ejemplo, ¿no? Para aquel oyente que está escuchando la entrevista y lo toca directamente y todavía no encontró esta opción, o tiene un familiar, un amigo, un conocido que vende servicios al extranjero y hoy está haciendo la vertical o cualquier pose rarísima para poder hacerse los dólares. Entonces, ¿cómo funcionaría a través de Vibrant o ByPrant? Sí, claro. Bueno, como te digo, el primer paso es descargar la app, que la consiguen, sean dispositivos Android o iOS, lo que son usuarios de iPhone. Crean una cuenta con su número de teléfono y ya nada más con validar su identidad empiezan a ganar recompensas porque tenemos un programa de recompensas bien atractivo como parte de nuestra estrategia de marketing para que los usuarios entren y prueben la app, se sientan en confianza con ella antes de comenzar a usarla. Entonces, ya de inmediato, una vez valida su identidad, pueden hacer su primer comercio. Entonces, digamos que quieres comprar 10 dólares digitales. Lo que haces es pasar los pesos argentinos que tengas en tu cuenta bancaria o en tu cuenta de mercado pago. Haces una transferencia a nuestro socio Latamex, que es el que se encarga de tocar la parte fiat o de pesos argentinos. Y una vez nuestro partner confirma la recepción de los pesos argentinos, nos envía un aviso desde Byron y nosotros liberamos el USDC. Una vez el USDC está en la zona de Byron, el usuario puede guardarlo, puede hacer esta misma operación de regreso cuando necesite los pesos argentinos para hacer cualquier pago y lo recibirá muy rápidamente en su cuenta bancaria o mercado pago donde lo necesite o, y esta es una de nuestras ventajas competitivas más exclusivas que tenemos en el mercado, pueden guardar esos 10 USDC hasta 10 mil en la cuenta de recompensas que ofrece un interés del 10% anual. Entonces, no solamente se están refugiando de la inflación del peso argentino, a través de una moneda más fuerte como el dólar digital, también van a ganar rendimientos si guardan esos fondos en la cuenta de rendimientos. Isabel, y te pregunto a la inversa. A ver, yo, Laura, le vendo servicios a Juan en los Estados Unidos. Y Juan me quiere pagar a mí. ¿Puede depositar el pago en Byron? Sí, sí puedo. También, sí, Byron es como, es una billetera digital que funciona, digamos, como un Venmo internacional o como un CEL acá en Estados Unidos, ¿no? La idea en un futuro es que en esta economía digital todo pase a ser de esta manera, que no tengamos la facilidad de enviarnos de banco a banco en un mismo país, sino a nivel internacional. Y yo, en Estados Unidos, puedo enviarle dinero a mi familia en Venezuela, a mi otra familia que está en España, a mis amigos que están en Colombia, etcétera, con facilidad, rapidez y económicamente, sin tener que pagar un montón de fees ni esperar un montón de tiempo. Entonces, bueno, aparte de Argentina, que es nuestro mercado principal, también estamos abiertos en otros mercados, entre ellos el de Estados Unidos, y es básicamente el mismo proceso. De hecho, en Estados Unidos hay otras opciones como tarjetas de débito, pago con tarjeta de crédito. Entonces, haces la misma operación. Haces un depósito en USDC con la moneda local, que en este caso es el dólar americano, ¿verdad? Y una vez tienes el USDC en la cuenta de Byron, simplemente haces un envío que es instantáneo a Laura o a quien sea de Argentina, y la otra persona recibe los fondos de inmediato. Claro, y los pasa a pesos a medida que quiera, sin tener que pagar la comisión que te cobran los bancos, ponele. Correcto. Esa es otra de las ventajas, de las grandes ventajas de Byron, que como es desarrollada en la red de Stellar, ambos tenemos la misma misión, que es crear acceso equitativo al sistema financiero global a través de la tecnología. Para eso... Perdóname, Isabel, te hago la pregunta de rigor, que para la mayoría de los que no suelen utilizar este tipo de refugios, en donde atrás el activo es justamente un blockchain, ¿no? Es decir, algo más relacionado como puede ser un bitcoin o ethereum o cualquiera de las otras monedas digitales. ¿Cuál es la garantía que tiene Byron con esta operatoria o con este activo base que es el USDC? Es una muy buena pregunta porque, como te decía en un principio, yo creo que la idea de Byron desde un principio es que fuese lo más simple posible y descomplicada, sin muchos escritos, sin muchas opciones, lo más intuitivo para que cualquier persona pueda tener acceso a ella. Entonces, por eso solamente nos enfocamos en una cripto que es USDC y que de paso es una stablecoin, a diferencia de bitcoin, ethereum y otras criptomonedas que sufren de la volatilidad. Entonces, ¿por qué decidimos trabajar con USDC? Es porque esta moneda es emitida por Circle y está respaldada por reservas líquidas de dinero fiat en instituciones financieras de los Estados Unidos. Y Circle también reporta regularmente sus reservas a la SEC. está regulada acá, al igual que Stellar. Entonces, esto genera bastante confianza en los usuarios porque sabemos que es una moneda que no va a desaparecer de la noche a la mañana. De hecho, muchos entes regulatorios, como mencioné anteriormente, hace reportes y tiene el ojo bien puesto en las reservas de USDC. Perfecto. Isabel, nos queda clarísimo. Bueno, esperemos que sigan creciendo. Más allá de la explicación puntual, en que vos decís que se puede tener una rentabilidad, justamente han tenido una rentabilidad muy importante en los fondos, ¿no? Sí. Y sinceramente estamos muy, muy contentos, especialmente este año con algunos números que hemos logrado ver y analizar. Por ejemplo, desde el 2022, los últimos cuatro trimestres, hemos crecido 420% en la creación de cuentas nuevas. Y esto se debe gracias a eso, que primero tenemos una opción no muy variada, pero sí bastante segura. Tenemos un equipo también de soporte que está atento a cualquier duda o a cualquier problema que tengan nuestros usuarios. Estamos allí para ellos. Entonces, estos espacios también ayudan un montón a que los usuarios se sientan más cercanos y conozcan quiénes están detrás de Vibrant y sepan que somos creíbles y que sus fondos están a salvo con nosotros. ¿Tienen expectativa con el nuevo aire que va a generar el cambio de gobierno en la Argentina? Sinceramente, estuvimos súper, súper pendientes del panorama político porque, lógicamente, tiene un impacto grande en el país. Sin embargo, valoramos el ejercicio democrático y respetamos la voluntad de la sociedad a través de las elecciones. Y desde Vibrant, pues nada, solamente queremos seguir dedicándonos a facilitar la gestión financiera a los usuarios y seguiremos trabajando para fortalecer nuestra plataforma a través de las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de este próximo gobierno y de lo que sea que suceda en adelante con la Argentina. Isabel, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Feliz noche. Gracias. Isabel Quintero, gerente de marketing de contenidos de Vibrant, esta billetera digital que, bueno, tiene esta particularidad, sobre todo, digo, para aquellos que venden servicios, ¿no?, al extranjero. Tenemos una industria del conocimiento en este país muy rica que, lamentablemente, se encuentra con muchos escollos a la hora de querer cobrar aquello que vende al extranjero. Bueno, distintas opciones, ¿no?, para justamente este universo de trabajadores argentinos. Seguimos aquí en Mix Económico. No te vayas. Vamos la radio Somos tu voz Vamos Conecto Siempre la verdad y la mejor información ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapá los tanques de agua y cisternas. Tirá y perforá llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y debederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba ecomedios 1220 Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda Sí, seguimos aquí en Mix Económico y como te comentaba al comienzo del programa comienzan a tratar de relajarse algunas situaciones de tensión sobre todo la que se generó con Brasil y Lula da Silva particularmente porque si vamos a lo que fue el presidente anterior de Brasil la cosa fluía perfectamente con Jair Bolsonaro pero hubo acercamientos en ese sentido estuvo hoy la Unión Industrial Argentina en un encuentro del Mercosur en donde justamente comenzaron a relajarse las relaciones y también estuvo Diana Mondino articulando en la que va a ser la cancillera aparentemente porque siempre, si bien hay nombres del futuro gobierno de Javier Mielei que ya están definidos siempre queda como la sensación de que todo puede cambiar hasta el 10 de diciembre cuando anuncie efectivamente cada uno de sus miembros de gobierno así que bueno en este sentido lo que también me gustaría comentarte es que esa tensión que no solamente estuvo con da Silva sino también con la Unión Industrial Argentina ella que la mencionamos que recordemos que previo a las elecciones hubo al balotage recordemos que la entidad industrial había invitado a los dos candidatos que quedaron en la recta final electoral a exponer sus ideas en la mesa chica de lo que es la Unión Industrial a ese encuentro asistió Maza no asistió Mielei que si a los pocos días fue al encuentro del SISIP y ahí había quedado como un poco tenso ese vínculo entre los industriales y el ya candidato presidente electo porque bueno los había dejado con la invitación sin asistir ¿no es cierto? así que mucho no había gustado incluso hubo algunos miembros que por su cuenta no en nombre de la Unión Industrial pero sí por su cuenta fueron muy críticos de esta ausencia del entonces candidato libertario bueno tiene la posibilidad de redimirse digamos porque justamente este jueves se va a realizar la conferencia industrial y la conferencia industrial es el encuentro de los industriales más importante que además tiene la particularidad en este caso en este caso puntual de ser el primer encuentro empresario que que se realiza después de de la definición del presidente Javier Mele está invitado está invitado al cierre todavía no hay confirmación de si va a ir o no va a ir creo que va a ser una muy buena oportunidad ya les digo para recomponer un poco ese encuentro o ese desencuentro que había tenido con los industriales aún así es un evento que siempre está en la apertura liderado digamos por quienes por quien tiene la localía es decir en este caso si bien todavía porque la reunión es este jueves es día 30 todavía el jefe de gobierno porteño es Horacio Rodríguez Larreta bueno en este caso la localía ya está apuntada a Jorge Macri que va a ser quien va a estar en las palabras de bienvenida es decir que tiene una presencia política interesante este encuentro porque lo vas a tener a Jorge Macri ya te digo las palabras de bienvenida después en lo que es el análisis del sector industrial va a estar justamente Diana Mondino la que figura como canciller en el próximo gobierno de Javier Milley también vas a tener la presencia de lo que es la pata más peronista porque lo vas a tener Axel Kicillof gobernador actual de la provincia de Buenos Aires y también electo por la provincia de Buenos Aires Raúl Jalil gobernador de Córdoba y también Ignacio Torres que es el gobernador de Chubut además va a estar otro hombre clave en el gobierno de Javier Milley que es el futuro ministro del interior Guillermo Francos que va a estar en el encuentro y por supuesto como te decía el invitado para el cierre que habrá que ver si está o no está pero en la Argentina va a estar lo único que hay que saber es si asiste al encuentro es Javier Milley cierre previsto para pasado el mediodía y después va a haber un periodo un tiempo de brindis en lo que es el encuentro que se va a realizar en el centro de exposición de aquí que está en la avenida Figueroa corta por otro lado bueno ya se empezó a a plantear la dificultad de Javier Milley dentro de lo que era su búnker de campaña así que habrá que ver si efectivamente Milley sigue estando en el hotel Geraton Libertador o si levanta sus petates y va hacia un lugar más seguro recordemos que ya había cierta indicación de que no no era lo más seguro que perteneciese en ese en ese lugar pero bueno información que te traemos acá en Mix Económico y que te cuenta efectivamente por dónde pasa la cosa esta semana este encuentro va a dar que hablar agendátelo jueves si te interesa saber qué pasa con el mundo empresario acá está está representado también hombres como el como o como un sector es como la Cámara Argentina de la Construcción que sabemos que tiene bastantes desencuentros con las lo que refiere a la obra pública en el gobierno de Javier Milley así que bueno seguramente va a dar que hablar y acá te lo vamos a contar pero ya te estamos anticipando la agenda hacemos otra pequeña pausa y seguimos aquí en Mix Económico somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región producimos petróleo GLP energía eléctrica y renovable operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos a que nos cuiden a jugar y a que nos escuchen a que cada uno sea como quiera ser por eso si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa hablar con alguien o conocer tus derechos llamar al 102 o buscarnos en las redes sociales no importa la hora ni el día es gratis y confidencial gobierno de la provincia de Buenos Aires desde hace 30 años operamos mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días nuestro vínculo es cada día más fuerte nos conecta una gran red Camusi 30 años conectados en San Miguel compartimos la vida cotidiana de millones de familias en todo el mundo a través de los productos elaborados con nuestros jugos pulpas cáscaras aceites y aromas derivados del limón aportamos nuestro conocimiento y experiencia para generar valor para nuestros clientes mediante productos sostenibles e innovadores simplemente porque queremos crecer juntos en un mundo mejor eso es lo que da sentido a nuestro trabajo San Miguel el líder mundial en procesamiento industrial de limones la empresa número uno en energía renovable de la Argentina lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor lidera con actitud positiva y entusiasta aprendiendo de los errores lidera con resultados concretos propósito actitud resultados liderazgo en modo GENEIA Estás por viajar no importa donde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 todos los días tomamos miles de decisiones las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás en Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo somos una industria que integra la salud la ciencia y la tecnología de punta genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado silfa los laboratorios argentinos industria estratégica en laboratorios vagó tu vida nos inspira a innovar junto a los mejores a crear valor en equipo para estar siempre cerca y ofrecer productos de calidad que aseguren tu bienestar y el de tu familia en cada etapa de la vida laboratorios vagó ética al servicio de la salud día a día seguí toda la actividad económica y financiera en nuestro portal mixeconomico.com bueno seguimos aquí en mixeconómico y estamos en línea con mariano vázquez que es jefe de marketing de la unidad de motos de newsan hola buenas noches mariano ¿cómo estás? Laura Ojeda y toda la audiencia de comedios te saludan ¿qué tal Laura? buenas noches ¿cómo va? ¿cómo va eso? ¿todo bien? muy bien bueno no sé si con tantas buenas noticias como vos porque somos un programa de economía y no son las que abundan pero bueno ustedes si tienen una buena noticia han hecho un lanzamiento contanos un poquito de qué se trata aparte con una marca súper emblemática ¿no? en la Argentina sí, sí así es bueno sí presentamos el lanzamiento o presentamos los productos que vamos a estar trayendo el año que viene el 2024 entonces ya digamos arrancamos con esta unidad de negocios bajo la marca Siam hace un año y medio aproximadamente pero bueno ya nos lanzamos con todo para lo que viene en el 2024 es decir Siam largó motos vamos a empezar por ahí sí ya en el 2023 año difícil es decir que han sido muy optimistas bueno el mercado de motos cae en el país y este lanzamos por un escúter eléctrico hace un año y medio después fuimos sumando una 110 una 150 y hoy ya estamos apuntando un poquito más arriba este con cuatro productos de mayor cilindrada mejores características para lo que es el 2024 a ver si bien es es una situación compleja por todo lo que se está dando y demás el nosotros apostamos a que esto va va a andar bien digamos y tenemos este ganas de seguir sumando productos a lo que es el lineal claro y cómo les ha ido en cuanto a posicionamiento a ventas digamos también han tenido una época como que aprovecharon un viento de cola ¿no? porque pos pandemia la gente se lanzó más a los a los vehículos individuales te diría motos eléctricas bicicletas eléctricas monopatines ¿no? que ahí fue como creciendo ahora un poco ya nos relajamos otra vez pero como que aprovecharon ese viento de cola ¿no? sí se dio que bueno con todo lo de la pandemia si bien Newson ya tenía una unidad de movilidad donde había bicicletas y monopatines faltaba para completar ese círculo lo que es los motovehículos entonces lo veníamos desarrollando lo veníamos pensando y lo lanzamos digamos casi que estaba por terminar la pandemia digamos el aislamiento severo que había pero aprovechamos y salimos con un scooter eléctrico que fue en el sí 2021 salimos con el scooter eléctrico y empezamos a sumar de ahí de a poquito un par de productos más la realidad es que nosotros cuando arrancamos a ver para que te des una idea este estábamos en el puesto del total de marcas estamos en el puesto 20 cuando salimos hoy estamos en el puesto 11 en patentamiento este o sea que pegamos un saltito importante este a medida que fuimos sumando productos al lineal y dentro de lo que es los productos eléctricos nosotros tenemos un scooter que se llama N4 hoy es la moto eléctrica más vendida del país solamente un año y medio de haberlo lanzado eso se debe a que es producción nacional porque digamos las primeras motos eléctricas prácticamente vinieron todas importadas o ustedes son ensambladores nosotros ensamblamos el kit viene desarmado y se ensambla acá para que te des una idea el 92% de las motos que se venden en el país vienen desarmadas y vienen de afuera por supuesto y se ensamblan acá nosotros lo que hacemos además es integrar partes nacionales o sea el kit viene desarmado e incompleto nosotros lo armamos y le sumamos partes de proveedores nacionales ¿qué porcentaje es? me decías es un 9% del valor total de la moto bien bien y digamos de todos modos el hecho de que no sea un producto absolutamente terminado el que llega a la Argentina como que estimo le debe dar cierta garantía al comprador de que va a tener todos los repuestos ¿no? de que no no le van a romper la cabeza exactamente a ver siempre se tiene el miedo cuando viene cuando no hay una fábrica una línea de armado una marca que lo respalde como que se trae un contenedor y después venden 80 motos y levantan campamento y te quedas con las motos sin nada nosotros no nosotros al ensamblar acá tenemos la línea que está en Monte Chingolo que es donde se fabricaba el Siam Vitela en su momento el mismo lugar donde fabricamos las motos donde se fabricaba el Siam Vitela entonces si hay un respaldo hay un respaldo de postventa hay un respaldo de continuidad por eso digamos fijate que nosotros salimos hace un año y medio con cuatro productos hoy estamos presentando cuatro productos más de un lineal que digamos como viene la mano seguramente presentemos seis más o sea que vamos a tener el año 2024 con diez productos nuevos son cuatro que ya salimos cuatro que presentamos hace quince días y seis más ya estamos hablando de un total de catorce productos claro un montón digamos el cambio obviamente que las empresas no hacen un lanzamiento ni una proyección cortoplacista ni mucho menos pero el cambio de una situación general como ha sido la de un cambio presidencial le genera expectativa positiva en cuanto a que va a haber interés en este tipo de productos se va a sostener el interés sobre todo considerando por ejemplo perdóname te cierro la pregunta ¿no? que tal vez no sea tan propicio no sabemos todavía ¿no? porque hay muchos interrogantes pero tal vez no sea tan propicio un ahora para motos ¿no? como un plan motos como fue el que es y lanzó este gobierno sí a ver el tema con las motos es siempre por distintos motivos el mercado de la moto obviamente con todos los bienes que tiene este país sube y baja pero siempre hay mercado siempre hay gente que está que necesita moverse que no quiere subirse más al colectivo que necesita que se baja del auto porque no quiere tener más el auto y después hay gente que por ahí se compra una motita un poquito más grande para el fin de semana o incluso como ahorro ¿no? donde pongo la plata que compro se compra una moto una auto lo que fuera entonces nuestra perspectiva es esa siempre hay mercado para lo que es la moto como te digo obviamente dentro de todos los vaivenes que tiene este país nosotros siempre somos positivos que con el producto correcto con la postventa correcta con todo lo que tiene que ver con el desde que la moto llega hasta que llega digamos al país hasta que el cliente final la compra si se da todo correctamente creemos que va a andar bien bien y contaros un poco en general de NUSAN ¿no? porque NUSAN es como que uno lo tiene asociado a electrodomésticos ¿cómo empieza a diversificarse digamos a este tipo de productos? mira si bien NUSAN es como vos decís está más identificada con lo que es electrónica de consumo electrodoméstico por digamos las marcas que tiene que son Atman Noblex Filco también por ejemplo no sé si sabías pero NUSAN es la principal exportadora de mariscos y pescado del país he visto digamos su planta en en Ushuaia claro sí exactamente hay barcos pesqueros también o sea NUSAN por ahí está asociada con electrodomésticos pero tiene un montón de cosas más y bueno a ver dentro de esta búsqueda de diversificarse de buscar otros mercados surgió el tema de las motos como te digo venía con bicicletas bicis normales normales comunes digamos de pedales de tracción humana de tracción a sangre claro después bicis eléctricas con pedales asistidos el monopatín y como que digamos se fue dando de a poquito un curso natural ¿no? de 1, 2, 3 4 y así es como saltó con las motos a ver también teníamos una marca como Siam que estaba muy ligada a lo que era motos con el tema de la Siambreta con el tema de Siam Ditella una marca fuerte que por ahí los menores los que están entre 20 y 25 años no la conocen pero los mayores de 30 a 35 sí la tienen muy arraigada y nos pareció que se merecía lanzar el negocio de movilidad con esa bajo Siam bajo Siam claro y bueno y los que somos pos o mayorcitos de 50 nos acordamos de la bolita en la manija de la lavera ese es un clásico Siam que mencionan siempre que uno habla de Siam claro entonces a ver dos de tres uno es un auto una moto y una ladera no podríamos no aprovechar la marca y relanzarla con estos productos por supuesto y la marca desde cuando la tienen hace más o menos 7 o 8 años aproximadamente bien para finalizar te pregunto Mariano contale a la audiencia vos decías bueno la diversificación que tiene Newsan ¿quién es Newsan? ¿son capitales nacionales? ¿hay de todo un poco? contémosle a la audiencia de quienes estamos hablando Newsan es una empresa nacional 100% capital nacional nacida en Argentina que se dedica principalmente a la electrónica de consumo bajo las marcas tiene marcas propias tiene marcas licenciadas tiene acuerdos de distribución la Newsan es dueña de Filco de Noblex de Atma y de Siam a su vez tiene acuerdos de distribución y marcas licenciadas como es LG como es Hisense como es celulares Motorola tiene dentro de esas paraguas varias cosas también tiene lo que es Newsan Food con lo que es la pesquera y mariscos y ahora está sumando movilidad un enlace un poquito más perfecto Mariano Vázquez muchísimas gracias por esta entrevista bueno por traernos una historia de una empresa que está diversificándose y creciendo y apostando a la Argentina ¿no? ¿cuántos empleados tienen? es mucho es un montón entre todas las plantas que hay acá en Buenos Aires y en Tierra del Fuego es un montón es un montón bueno muchísimas gracias por este contacto con Mixe Económico Mariano vale como no Mariano Vázquez jefe de marketing de la unidad de motos de Newsan aquí en Mixe Económico muchas gracias seguí escuchando Mixe Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda y para finalizar bueno vamos viendo cómo se va conformando el gabinete de Javier Milei y cómo van resurgiendo algunos nombres hoy por ejemplo el ex canciller del gobierno de Mauricio Macri Jorge Furí estuvo en la Casa Rosada porque fue uno de los representantes del gobierno del futuro gobierno de la libertad avanza para justamente ver los detalles de la transición y empezar a organizar el operativo que se va a poner en marcha el 10 de diciembre yo tal vez te digo Jorge Furí ex canciller y vos no te acordás bueno te voy a recordar quién es porque creo que hay un dato o un momento que no pasó desapercibido para los argentinos no tanto para la noticia en sí sino sino porque es raro ver a un funcionario ponerse a llorar de alegría no largarse a llorar de alegría bueno fue el caso de Furí ¿sabes cuándo? cuando justamente en el gobierno de Mauricio Macri se se genera esta este acuerdo que después no avanzó no como muchas cosas después no avanzó pero no solamente por Argentina sino por digamos por las dos partes que implica este este acuerdo en este acuerdo de Mercosur con Unión Europea cuando se cierra cuando se sella ese acuerdo de los dos bloques regionales Jorge Furí se larga a llorar de la mano de Dante Sica te acordás que también era en ese momento ministro de producción así que bueno el nombre de Furí aparece nuevamente en escena y esto lo que va marcando justamente esa avanzada que ha tenido en los últimos en el último tramo sobre todo a partir de la necesidad de generar vínculos y alianzas para enfrentar a Sergio Massa de la Fuerza Libertaria y el PRO lo que es el riñón más más original del PRO más relacionado también con Mauricio Macri así que reapareció en escena Jorge Forí bueno también la que estuvo reunida con su par de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires fue Patricia Bullrich y además en lo que es este camino de la transición estuvo el quien va a estar como hombre en lo que es infraestructura Guillermo Ferraro se reunió con Gabriel Catopodis para justamente interiorizarse sobre las obras en proceso así que bueno una transición que ya va dejando menos espacios para la imaginación y que se va planteando con nombre y apellido y acciones concretas en el traspaso de el actual gobierno al de Javier Milley y los funcionarios en cada caso o en cada área nosotros ya se nos fue el programa pero nos volvemos a encontrar en una semana aquí en Mix Económico chau chau que tengan una excelente semana seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda